Mi nombre es Yasmín Moreno Rico y soy estudiante de posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP. Mi cartel lleva por nombre potencial terapéutico de la diosgenina y sus derivados en enfermedades neurológicas. El objetivo principal de este trabajo es analizar la literatura disponible sobre el potencial de la diosgenina y sus análogos para dar a conocer el efecto terapéutico de los compuestos de tipo esteroidal en la prevención y tratamiento de enfermedades neurológicas. Bien, el uso de productos naturales, incluidos los compuestos de tipo esteroidal, ha sido objeto de interés para muchos investigadores, no sólo como agentes terapéuticamente activos, sino también como compuestos principales en el descubrimiento de nuevos fábacos. La diosgenina es una zapogenina de tipo esteroidal de origen natural, la cual es aislada de diversas plantas, como por ejemplo las discoreas, las cuales podemos observar en la figura 1. Estas plantas son fuentes potenciales para la obtención de la diosgenina y sus análogos. En la figura 2 podemos observar la estructura de la diosgenina. Este fitoquímico bioactivo no sólo es utilizado como un importante material de partida en la preparación de diversos fármacos de tipo esteroidal en la industria farmacéutica, sino que también ha demostrado tener un potencial farmacológico en el tratamiento de distintas enfermedades, como el asma, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la fibrosis hepática, la esclerosis múltiple, el síndrome metabólico y actualmente es investigado su uso en el tratamiento de enfermedades neurológicas tales como Parkinson y Alzheimer. Se sabe que la diosgenina es un antioxidante natural, el cual inhibe la producción de citocinas proinflamatorias, enzimas y moléculas de adhesión, por lo cual se ha demostrado que la diosgenina tiene efectos neuroprotectores y mejora algunos déficits relacionados con el envejecimiento como la pérdida de memoria. Es por ello que se dice que la diosgenina tiene efectos neuroprotectores. En este trabajo presento un estudio llevado a cabo por Jin Jin San y colaboradores quienes realizaron un estudio sobre el efecto de la atenuación de la diosgenina en lesiones cerebrales inducidas por repercusión isquémica cerebral en ratas. Los resultados de esta investigación indicaron que el tratamiento con diosgenina inhibe significativamente la tasa de muerte cerebral y mejora las funciones neurológicas deterioradas. En la figura 4 y figura 5 se presentan los resultados de esta investigación. En la figura 4 podemos observar el efecto neuroprotector de la diosgenina sobre las puntuaciones de déficit neurológico y el volumen de infarto cerebral. Mientras que en la figura 5 podemos observar el efecto neuroprotector de la diosgenina sobre la apoptosis de neuronas medidas por la técnica tensión túnel. En estas imágenes se representa el análisis cuantitativo de las células positivas en el hipocampo CA1 y la corteza respectivamente. También se muestran las imágenes representativas del ensayo túnel en el hipocampo CA1 y la corteza respectivamente, en las cuales podemos ver que la diosgenina inhibe la muerte por apoptosis de las células cerebrales, por lo cual este estudio demuestra que la diosgenina tiene efectos neuroprotectores. Diversos estudios han confirmado que la diosgenina posee un efecto terapéutico antiinflamatorio potencial en varios modelos de enfermedades mediante la regulación a la baja de la vía de señal NF-KB. Los estudios sin vivo muestran que durante la lesión por reproducción isquémica son secretadas abundantemente citocinas proinflamatorias como TNF-alpha, 1L1-Beta e IL-6, las cuales fueron abolidas durante el pretratamiento con diosgenina. Aún nada a esto se observó un cambio en la relación caspasa-3-BAX-BACL2, donde el efecto antiapoptótico se produjo al inhibir la caspasa-3 y la BAX y cambiar el equilibrio hacia BSL2. Sin embargo, el mecanismo de acción de la diosgenina sigue siendo investigado, ya que la vía de señalización NF-KB está relacionado a eventos inflamatorios y apoptóticos en diversas enfermedades. Aunque se sabe que la diosgenina posee numerosas actividades farmacológicas frente a diversas enfermedades, esta tiene una actividad biológica débil, una baja solubilidad en agua y un perfil farmacocinético deficiente e inestabilidad en condiciones fisiológicas, por lo cual dificultan su aplicación clínica. Esto se puede resolver mediante la modificación semisintética de la diosgenina modificando la posición 3 de la diosgenina, modificando el carbono modificando la posición 3. Con esto se pueden resolver los problemas mencionados anteriormente, alterando las características fisicoquímicas y mejorando así su perfil metabólico en términos de absorción, distribución, metabolismo y actividades biológicas. Finalmente, como conclusión a este trabajo, en base a la búsqueda realizada se concluye que la diosgenina es una biomolécula prometedora con diversas propiedades medicinales importantes en el tratamiento de distintas enfermedades, entre ellas las de tipo neuronal, como el Alzheimer. Debido a la relevancia farmacológica que tiene, se han llevado a cabo una serie de estudios preclínicos y mecanísticos con el fin de comprender los beneficios que tiene la diosgenina frente a una variedad de patologías, así como el elucidar los mecanismos de acción subyacentes con los cuales se confirma y se envía el conocimiento en su uso en la medicina tradicional para el tratamiento en prevención de enfermedades neuronales. Sin embargo, la búsqueda de análogos que permitan mejorar sus propiedades farmacocinéticas para su uso clínico sigue en investigación con la intención de desarrollar compuestos naturales seguros y eficaces.